Pues... yo... tengo mucho en mente. Bueno, yo estaba bromeando, así que... ¿no te gustaría...? Lo noto tenso, ¿no...? ¿Quiere mi ayuda? No sé si te das cuenta por el ambiente, pero hace calor, no tienes calor porque... ¿Pero qué haces? Ni siquiera recuerdo tu nombre. Es Blitz. Eh, Blitz, no tenía una O al final. Lo recuerdo. Esa letra es moda ahora, pero si gustas, dime... papi. Ok, Blitz. ¿Qué vas a hacerme? Bueno, eso depende de ti. Bueno... ¡Qué mierda! Eres todo un loquillo, Blitz. ¿Qué tienes pensado hacer en estos momentos? ¡No, no, no! ¡No te muevas! Ah, entonces eres todo un loquillo, ¿verdad? Pues... sí, un poco. Eres un diablillo travesillo, Blitz. Te gusta cuando te hablo sucio. Quiero que me penetres con tu ve... Y que me la entierro hasta que no pueda respirar, Peque. De hablar. Si tú lo dices, Blitz. ¡Ah! 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 Hace mucho nadie me deseaba así, Blitz. ¡Ah! ¡Ah! Hace tanto que no sentía esta sensación. ¿Eso significa que el que me quiere ha sido mi primer amigo? ¡Ah! 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 Pues voy. ¡Ah! Prepara el culo.